Música Al fin Al fin El amor El amor La soledad se oído La vida es como una gracia Música Al fin El cielo ya Lo escribí Mi corazón Me ha vuelto a suspir Desde el día En 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 el día Lo que quizás Es un sueño que Se ha vuelto realidad Puedo decir Se ha vuelto enamorar No me lo puedo creer Junto al amor En fin El cielo ya me creí Mi corazón me ha vuelto a suspirar Me tendría en que te vi y comprendí Que te he descrito en mi destino ser feliz Dilo Ay, al fin llegaste, no me valió la pena Cuando lo puedo creer, todo mi ser Ha vuelto a enamorarse Junto al fin No me valió la pena esperarte Y siento, siento que estaré En la noche no para que me accederá Así que este Yo quiero la pena esperarte Al fin del cielo ya me escribí Yo dije corazón Solo por ti Solo por ti Yo lo que pensé que en mi vida el amor me sentía Y llegaste tú Pero llegaste tú Llegaste tú Y me decía No me vuelvo a enamorar Totalmente para querer Pero llegaste tú No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a complicar Y llegaste tú Llegaste tú Yo lo que pensé Repítelo, repítelo, repítelo Repítelo Tú llegaste, tú bien te hagas. Tú llegaste, tú llegaste en tu uno. Tú llegaste, tú llegaste, tú llegaste en tu uno. Tú llegaste, tú llegaste en tu uno. Tú llegaste, tú bien te hagas. Tú llegaste 때� Gloria weltería gafe, neces el perro a deine Skinny de los boscos. La selva es amoría al interior luz a mi vida Tú llegas a ver mi corazón El amor y la pasión Tú llegas a ver el amor de tu vida Que no le hagas, que no le hagas, que no le hagas Me lo hagas, que no le hagas En mi treco vamos por la vida El malo pita la batería ¡Ven, viene! ¡Aquí va hoy el clube también y todo el mundo se va a malar ¡Ven! 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 ¡Encontrido ya son los aveninos! ¡Encontrido ya son los aveninos! ¡Encontrido ya son los aveninos! Me sentí mal en el cielo, pero lléganme, lléganme Pero lléganme, pero lléganme Y me llevan del cielo, pero lléganme, pero lléganme Por ello, pero lléganme, pero lléganme Y me llevan del cielo, pero lléganme